En 1901, Manuel Campo Amor escribe La cara de la luna. Se trata de un tango de prostíbulo cuyo título original, La concha de la lora, tuvo que ser cambiado para superar la censura. En el argot típico argentino, el término lora se usa para referirse despectivamente a ciertas mujeres de moral, digamos, distraída. Y concha, a cierta parte sensible de su anatomía. Para todos ustedes, la concha de la... digo, la... coño, no, 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 la cara de la luna. Ah, que está todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!